Un fuerte incendio se presentó esta mañana en la vivienda marcada con el número 118-3 de la calle 13 de la colonia Centro, donde un hombre falleció y un adulta mayor resultó herido. De inmediato el área fue acordonada mientras miembros del cuerpo de bomberos ingresaron al inmueble a fin de rescatar a los moradores de la vivienda que era consumida por las llamas. Al interior de la vivienda se encontraba una adulta mayor y su hijo con discapacidad, pero al momento del incendio no lograron salir, por lo que ingresaron los elementos del cuerpo de bomberos a fin de rescatarlos. Sin embargo, solo se rescató con vida a Estela Ortiz Reynal, quien fue trasladada al Hospital General debido al estado de salud. En otros hechos, un incendio se registró este mediodía en las instalaciones del TEC-1, cuando trabajadores realizaban labores de soldadura en el nuevo auditorio de dicha institución, ubicada sobre la avenida Tecnológico frente a la ciudad deportiva. Debido a las chispas que soltó el trabajo de soldadura, en el segundo piso del edificio, éstas alcanzaron el falso plafón, ocasionando de inmediato se incendiaran. Los trabajadores se encargaron de sofocar el incendio mientras arribaban los elementos de bomberos, quienes al llegar realizaron una revisión del lugar a fin de evitar que el fuego apareciera de nuevo. En este hecho no se reportaron personas heridas, solo daños materiales. Informo TV Diario